El señor Luis Enrique Santander dice, vámonos, arranca, arranca el partido en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas de la América, y la escuadra de Xolo de Tijuana. Rebote para Oribe, rebote para Oribe, 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 Oribe sacó al arquero, Oribe, servicio, pero la dejó. Aquí está Rubes, atrás del arquero. Libro al primero, Osvaldo sirvió, Oribe Peralta ya dio la vuelta, Oribe, Oribe, Oribe. Balón de enviado, la generó. A proyectar, Osvaldo, la pelota directa al área, no tiene a nadie cerca. De acuerdo al balón, rebote, gol, gol, y Oribe, Oribe Peralta. Cinco juegos consecutivos, marcando gol de Oribe Peralta. Todo que Gandolfi se quede con ese balón. Cuidado el tiro, auche. Aquí está la tajada de Hugo González. El desvío, gol, 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 de la América. Gol de William, la desvía Javier Gandolfi. Aguanta, ahora se la da Arroyo. A ver Arroyo, bombea la pelota. Buen servicio, no alcanza. No alcanzó a Andrade. Esto Rubens se levanta el centro. El remate de Oribe que ganaba. Él dice que es tiro de esquina, el árbitro dice que no. Allá viene el cobro, primer poste. El remate de cabeza. La pelota está en el campo. Gol de Paola Golf. Que se mueve en el área, encuentra la pelota, cabecea. Y la pone al otro lado del arquero. Acaba Quintero, que se quita a Leiton. Sigue Quintero, sigue Quintero, sigue Quintero. Golazo de Quintero. Golazo de Quintero. Este es el Quintero que queremos ver. Y viene, y hace otro. Darwin, vuelve bien el goleador. Darwin, vuelve bien el goleador. Gran jugada ahora de Rubens. Y ya son cinco. Que viene Márez. Benedetto, Benedetto, Benedetto. Ya volvió a meter gol, Benedetto. Qué pelota le metieron. Recibió con gran calma. Y supo resolverla. Se acabó, señoras y señores. Quinto triunfo consecutivo del América.